... ... de la siguiente levantada en cada mano. ¡Ja, ja! ¡Te reí porque soy un hombre! ¡Suscríbete! ¡Y los maestros seguimos! ¡Los semáforos eran tres mujeres! ¡Las ganas de la primera latina! ¡Las ganas de la primera latina! ¡Las ganas de la segunda! 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 ¡Te regalo una batería! ¡Las ganas de la segunda! ¡Ya sé que estoy piantado! ¡Piantado, piantado! ¡No ves que va la luna! ¡Rogando por callao! ¡Un corzo de astumata! ¡Y niños con mar! ¡Me baila el reguetón! ¡Ay, da mis bolas! ¡Ya sé que estoy piantado! ¡Y atado, piantado! ¡Yo miro Buenos Aires! ¡Lantido de un corrió! ¡Ah! 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 Loco, loco, cuando anochece en tu porteño su lector Tu lari bebé, de guisa para vender Con el poema de otro mundo, al final de un corazón Loco, 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 cuando una trova tarde te salta que Tu lari bebé, de tu forma, cuando una trova tarde te salta que Tu lari bebé, de tu forma, cuando una trova tarde te salta que Ya no, hagamos suerte al que yo, subí de mi ilusión, subí de tu Vamos a correr por la camisa con una colostrina en el motor Mi vieja que nos aplauden, viva, viva, los locos que inventaron el amor Nacen un soldado y una niña, nos hacen bailar, nos hacen bailar Nos hacen bailar, nos hacen bailar, nos hacen bailar, nos hacen bailar Y loco, 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 este yo Me gusta un palacio con nervios y así te miro con mi Quederme así, piantar, 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 piantar Con esa ternura, piantar, 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 piantar La, 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 la Muchísimas gracias, gracias por decirles que nos gustó el carácter. ¡El aplauso muy fuerte señores! ¡Patricia Quiles! ¡Más fuerte, a ver!